Hijo de la perversa revela que el padre de su hermanito es Jay Wan. Hijo de la urbana afirma que el padre de su hermanito aún no ha nacido, es el urbano Jay Wan, lo que muchos estaban esperando que se revelara el nombre del padre de la criatura de la urbana más pegada del momento. Ya ustedes saben, tenemos el video de White. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿El artista? ¿El que canta? ¿Es el papá del niño? ¿Es el papá del niño? ¿Tú estás seguro? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? ¿Él dijo que se supa el papá? ¿Los niños no mienten, Pervel? ¿Pervel? ¿El niño no mienten? ¿Quién es el papá? ¡Jay Wan! Señor, tú sabes que esto es una propaganda que ellos tienen, o sea, tú sabes que yo igual es un artista que está pegado y ese es el morbo, ella no va a revelar el nombre, pero yo creo que ni ella misma sabe quién es el papá. Pero ella se engancha, ella se engancha, no te rías, pero de verdad. Pero si es promoción, tú ves que lo dejo, nada con la yaya. No se engancha. No se engancha. Si ella supiera, si ella supiera, hace rato hubiese dicho el nombre de papá, la perversa ni sabe de quién es el muchacho. Ah, pero que usted viene aquí a... A veces sí, yo lo digo responsablemente, ni la perversa. A veces tiene un dinero tan grande, ella ni sabe de quién es el muchacho. Es por eso demandable, Lidia, porque es preso, por eso. Pero ya no ha dicho él, no, porque diga el nombre. Es demandable. Que diga el nombre. De información e injuria, Lidia. Que diga el nombre. Ay, no, no. Ella sabe. Lo que pasa es que ella tiene derecho de mantener a su familia detrás del escenario. Lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Mantener la familia detrás del escenario y se le echa más que está diciendo que de J-Wan. Porque el niño ahorita ya, el niño ahorita lo sacan de escena. Lo sacan de escena. Sí, el problema es que si ella dice un ejemplo, ella nunca ha hablado de ese caso, hay que respetarle eso. Ok, pues entonces para qué lo ponen en la letra pública, si no quiere que opinemos. Para mí es del exnovio de ella, del hermano de Buloba. Eh, 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 ¿por qué? Ah, pues, ¿qué es lo que este hombre dice? Oye, no, así, ¿no? ¿Qué pasa? Todo lo que no tienen papás son de... Todo lo que todos los muchachos... No, a los padres de los ejércitos. Declara a todos los muchachitos. Yo no lo que va a caer preso aquí un día. ¿Quién? 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 ¿Quién es el papá? Póndeme una foto de la perversa para ver si... La perversa es lo que se está enganchando a ese sonido. Póngame una foto bien de la perversa para ver si soy yo o no. Yo te digo una, por favor, porque yo no sé. No hay una foto plane de la perversa. Ah, no, no tiene, no tiene producción. Pero bueno, voy a ver para ver si... Nadie sabe si soy yo el padre de la perversa. ¿Y ese yo igual que está en la foto, eh? ¿Ese es lo que se ve como... No, ven a ver, papá estaba en el par y nadie supo. No, ven a ver, lo tenían de batería. Ábrelo domingo. Bueno, es sin coger, es sin coger. No, está fuerte, loco. Es sin coger como el supuesto novio de la insuperable. Esta figura pública, señores, de este país, es un circo en este país. Dios mío, no tienen alto. Yo me estoy aburrido de toda esa gente hoy.